Las jornadas de presentación de híbridos de maíz y sus tecnologías representan una oportunidad para que los productores puedan ir tomando decisiones apuntando a lo que será una próxima zafra. En esta entrevista, el ingeniero agrónomo Jorge Domínguez nos habla sobre un material muy destacado de la línea de calpar. Este de calpar estamos mostrando el 260 BT Pro 4, que me gustaría un poco presentarlo como el híbrido punta de lanzo, el principal que estamos teniendo. Una característica principal de este híbrido sería la superprecocidad que tiene, 128, 129 días más o menos a madurez relativa. Otra característica importante que lo vimos este año, un año donde pegó mucho, problemas de manchas foliares, este año este híbrido se destacó. Se destaca también bastante por la pérdida rápida de humedad de este híbrido. En forma general y a nivel país, proporciona o ofrece mucho menos humedad al momento de cosecha. Estamos trabajando con 60, 62 mil plantas a cosecha. Fecha de siembra, como es un híbrido superprecoz, lo estamos recomendando para media a final ventana de siembra, que sería entre quincena de febrero. Desde el 5 al 10 de febrero podemos entrar todavía con este híbrido, ya que es un híbrido que nos proporciona, como mencioné, la superprecocidad. Igual también lo podemos ver en inicio de ventana, pero para eso tenemos unos híbridos que son un poco más largos, como el 360, que nos permiten aprovechar mejor la apertura de ventana de siembra.